Primera constelación de 34 satélites de OANWEB, a ser lanzados. SpaceX, y su sistema Starlink eventualmente tendrá miles de satélites pequeños trabajando juntos para proporcionar acceso a internet, aunque solo 242 de ellos se han implementado hasta ahora. Pero ahora OANWEB se está poniendo en acción. Este jueves 6 de febrero, OANWEB Satélites estará desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán en un vehículo de lanzamiento Soyuz, operado por Arianespace. Estos satélites se unirán a los 6 que ya están en órbita como la primera fase de su constelación, que eventualmente serán 648 satélites. OANWEB, tiene la intención de tener hasta 5000 satélites en órbita. En un comunicado de prensa, OANWEB dijo, cada satélite forma parte integral de la red global de banda ancha satelital de alta velocidad, y juntos activarán las primeras demostraciones de clientes de OANWEB, para fines de 2020 para proporcionar servicios globales comerciales completos, para sectores como el marítimo, la aviación, gobierno y empresa en 2021. Después del lanzamiento, los satélites estarán en una órbita polar de 450 kilómetros de altitud, pero alcanzarán su órbita operativa de 1200 kilómetros. Cada uno de los satélites tiene aproximadamente el tamaño de un refrigerador, y una vez que se implemente el sistema, según OANWEB, habilitará terminales de usuario capaces de ofrecer cobertura 3G, 4G LTE, y 5G, proporcionando acceso de alta velocidad alrededor del mundo, por aire, mar y tierra. Para 2021, la compañía dice que proporcionará cobertura global de 24 horas. Lo harán al asociarse con empresas de telecomunicaciones y vender sus terminales de usuario a los clientes. Otras compañías están haciendo ruido sobre el lanzamiento de sus propias constelaciones satelitales. Amazon, Telesat, Leosat y tal vez incluso Facebook tienen planes propios. Eventualmente, podría haber decenas de miles de estos satélites en órbita. Según el CEO de OANWEB, Adrian Steckle, es probable que solo 3 o 4 compañías lleguen a la etapa operativa, y eso creará competencia, manteniendo los precios más bajos para los consumidores. Pero como ha demostrado el sistema Starlink de SpaceX, todo este acceso a internet tiene un inconveniente, la contaminación lumínica. Cuando SpaceX, lanzó sus primeros 60 satélites en mayo de 2019, la gente los vio surcando el cielo. Esto llevó a mucha discusión, y debate, sobre cuánta contaminación lumínica causarán todos estos miles de satélites, y si habrá un efecto adverso en la astronomía. La comunidad de astronomía expresó su preocupación de que eventualmente el número de satélites superará en número a las estrellas visibles en el cielo. También dicen que la radio y el brillo de la luz visible de los satélites afectarán las observaciones astronómicas. El otro problema particular de Starlink, es que esos satélites pueden cambiar de forma autónoma la órbita cuando sea necesario, por lo que es difícil programar horarios de observación para evitarlos. Elon Musk, dijo que no hay nada de que preocuparse, especialmente cuando se considera el lado positivo. OANUE dice que sus satélites estarán a una altitud mucho más alta que la de Starlink, por lo que no deberían ser un problema. Ni siquiera deberían ser visibles a simple vista. ¿Pero es eso suficiente para satisfacer a los astrónomos preocupados? OANUE, ha tratado de abordar este problema hablando con la Royal Astronomical Society, y la American Astronomical Society. En junio de 2019, la agencia estadounidense emitió un comunicado sobre Starlink y futuras constelaciones de satélites. Aquí hay parte de esto, SpaceX había sugerido que los satélites serían apenas visibles, si es que lo eran. Pero durante unos días después del lanzamiento, la constelación de Starlink brilló tanto como muchas constelaciones astronómicas, y SpaceX, tiene la intención de lanzar miles de naves espaciales más como parte de un esfuerzo por proporcionar servicio de internet a todos en el mundo. Creo que es una ingeniería encomiable y muy impresionante difundir la información y las oportunidades posibles gracias al acceso a internet, dice Megan Donahue, presidenta de la American Astronomical Society, pero yo, como muchos astrónomos, estoy muy preocupada por el futuro de estos nuevos satélites brillantes. Los satélites Starlink, y enjambres similares que otras compañías que se están desarrollando podrían eventualmente superar en número a las estrellas visibles en nuestro cielo nocturno, afirmó. Música 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 Gracias por ver el video.